Luke Perry, el actor estadounidense que saltó a la fama por su papel de Dylan en la serie juvenil Beverly Hills 90-210, falleció el lunes a los 52 años. Perry estaba hospitalizado desde el miércoles a consecuencia de un severo derrame cerebral. Su representante afirmó que falleció rodeado de su familia y amigos. La semana pasada, la cadena Fox anunció una miniserie con buena parte del reparto del popular drama juvenil, que se llamará simplemente 90-210, aunque Perry no estaría incluido en ese proyecto. Perry formaba parte del elenco de Riverdale, un drama juvenil de misterio basado en las historias de Archie.